Debido a las reformas tributarias que se implementaron hace más de un año en Nicaragua, los costos de la producción en el sector ganadero han incrementado hasta en un 30%, el cual afecta a los consumidores y a los productores, dijo Solón Guerrero, vicepresidente de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua, Faganic. Sí, definitivamente que todos los rubros del país han sido seriamente afectados. En el caso de la ganadería, los incrementos en los costos de producción han de alrededor de un 30%, en lo que son insumos veterinarios y todo lo que se ocupa en ganadería. Y hay que recordar también que los ganaderos también de alguna manera somos agricultores. Y también ha habido una carga bien fuerte en el precio de los insumos, de insecticidas, herbicidas, fertilizantes y todo esto carga muchísimo la ya pesada carga tributaria que tenemos sobre los costos de producción y eso lógicamente se traslada, ¿verdad? Y los principales afectados en esto son los consumidores y nosotros mismos los productores. Creemos que habría una revisión de estas reformas tributarias, principalmente en aquellos componentes de la producción que son muy, muy básicos, por ejemplo, fertilizantes, desparasitantes, la botadiula inclusive que está agravada, porque la manera en que nosotros podamos tener un mayor liquidez para hacer inversiones dentro de la finca y la producción, creo que de esa manera va a haber una mayor producción y lógicamente abaratar los costos de los productos finales. Y de esa manera se beneficia el consumidor, que al fin y al cabo, como le decía, a la hora de estas reformas tributarias, los principales castigados son los productores y también los consumidores. Guerrero dijo también que la ganadería ha sido uno de los rubros que ha mantenido dinamizada la economía en Nicaragua, por lo que urge se restablezca el financiamiento a los productores. Yo creo que la manera en que se puede salir adelante es produciendo, pero para producir necesitamos condiciones. Una de las limitantes que hay actualmente es la falta de financiamiento para producir capital de trabajo, no hay. Esto conlleva una disminución en los inventarios de ganado, porque de alguna manera hay que buscar cómo sufragar gastos extras o de inversiones. Y más ahorita que estamos ya en la segunda parte del invierno, que según se estima va a ser buena, se espera una niña. Entonces creo que es cuando necesitamos más de esa inyección de capital fresco. Otra manera también es revisar el tema de las reformas tributarias, más aún, como te decía al inicio, pues la carga ya pesada que tenemos, necesitamos alivianar esa carga para poder ser más productivos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.